Salir a la calle y estar con la gente es una de las cosas que ocurren con el gobernador. Este jueves iremos al Parque Biblioteca La Quintana con tres temas de Antioquia la más educada. ¿Por qué volvieron las Olimpiadas del Conocimiento en 2013? ¿Se puede rodar por las vías del Magdalena Medio? ¿Y cómo les mostraremos a todos que el crimen no paga? Con el gobernador, cada jueves a las 8 y 30 de la noche, por Teleantioquia, mi canal. ¡Gracias!